Sonó tú y empezó a rodear horrible y el humedajando y hacía shhh, me dicen ay van a explotar y salen, salen y toda la gente corriendo gritando. 4 horas permaneció cerrada la carretera costera del Golfo luego de un incendio de una pipa cargada de diésel tras caer del puente Caracol, la mañana de este viernes en Coatzacoalcos. El conductor resultó con el 80% de quemaduras en el cuerpo, mientras la cinta asfáltica quedó resbalosa por la mezcla de combustible y leche tras la volcadura de otra unidad en el mismo punto. Nos tomamos conocimiento aproximadamente 7 de la mañana, esta unidad, esta pipa que transportaba diésel provenía del centro de embarcador, iba hacia la ciudad de Coatzacoalcos, por alguna razón pierde el control del chofer del vehículo y se va sobre su lado izquierdo, genera esta volcadura y derrame de producto, también en esa maniobra golpea una de reparto de leche que también queda volcada aquí sobre la carpeta asfáltica. De acuerdo al coordinador regional de protección civil, Luis Castro Mendizábal, la pipa con 20 mil litros de diésel se dirigía de la terminal marítima Pajaritos hacia Coatzacoalcos. El incendio y el humo eran visibles en diversas partes de la ciudad, sin embargo, esto provocó una larga fila de vehículos en la costera, en lo que se sofocaba el siniestro, para lo cual se incorporaron elementos de contraincendio de Pemex, bomberos de Coatzacoalcos, el CLAM, además de Cruz Roja, Tránsito del Estado y Policía Federal. En total, que se usaron fueron más de 20 mil litros de agua y tenemos en reserva ahí, en pendiente estaba la pipa de 20 mil, alrededor de 60 mil litros en reserva, por lo que se pudiera necesitar. En el lugar, también los curiosos asentados sobre las vías del ferrocarril se asomaron para ver lo que ocurría, pues la caída de la pipa estaba a unos cuantos metros, en la colonia Coatzacoalcos. Una vez controlada la situación, la carretera costera del Golfo fue abierta a la circulación en punto de las 11.14 horas, mientras que el chofer, de nombre Daniel Isaac Cruz, fue trasladado inconsciente por una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, pues presentaba quemaduras de primer y segundo grado. Las características del producto requerían el uso de espuma química para poderlo sofocar completamente y enfriarlo. El chofer de 36 años que fue trasladado por Cruz Roja al Hospital Regional, que presenta quemaduras de primero y segundo grado, del 80% de su cuerpo, fue trasladado consciente y ya está siendo atendido. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera. Eder López Cabrera. ¡Gracias!